Escucha esto, todos los que estamos aquí en esta noche Que tenemos vida y salud, démosle la honra al Señor Imagínese cuanta gente hay en el hospital Están postrados en cama, que ya no hayan que hacer Pero usted y yo que estamos aquí, que tenemos vida y salud Adoremos el nombre de Cristo Jesús, que tal si levanta su mano conmigo Yo le invito a que cierre sus ojos, cierre sus ojos, cierre sus ojos Levante su mano, levante su mano y empiece a sentir esa presencia del Espíritu Santo Se puede sentir esa presencia del Espíritu Santo Siéntalo, siéntalo Aquí hay poder del Espíritu Santo Levante su mano, levante su mano, no se canse, adóralo Adóralo, adóralo Un milagro Dios quiere hacer en ti Un milagro Dios quiere hacer en ti Quiere sanarte, quiere librarte Un milagro Dios quiere hacer en ti Levante su mano y adóralo Adóralo, 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 porque hay presencia del Espíritu Santo Un milagro Dios quiere hacer en ti 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 Un mil milagro Dios quiere hacer en ti Un 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 milagro Dios quiere hacer en ti